El volcán Popocatépetl registró en las últimas 24 horas 244 exhalaciones y 67 minutos de tremor. Estos eventos fueron acompañados por la emisión de gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que las emisiones de ceniza se dispersaron en el sector sureste y sur. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2, además de que el Cenapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Y en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.